Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias señora presidenta, vicepresidentes, secretarios y muchísimas gracias a todos los portavoces y miembros de esta comisión. Gracias también a los trabajadores y trabajadoras del Senado que en condiciones muy difíciles hacen posible que hoy aquí nosotros hagamos nuestro trabajo. Es un honor para mí comparecer en esta comisión para esbozar las que serán las líneas de trabajo principales de la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en los próximos meses. Quisiera comenzar esta comparecencia expresando en nombre del conjunto del Gobierno nuestro más hondo pesar a las familias que han perdido algún ser querido a causa del COVID-19. Nuestro reconocimiento a la enorme responsabilidad y el civismo de la población en el seguimiento de las necesarias medidas de confinamiento que han debido adoptarse para frenar al virus y nuestro más firme apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras que están desarrollando servicios que siendo siempre esenciales en estas circunstancias se revelan así de manera aún más evidente. Son muchas las personas cuya labor se ha demostrado imprescindible en estas semanas. Personal sanitario, personal de seguridad, de abastecimiento y venta de productos de primera necesidad, de transporte, de vivienda, pero permítanme que lógicamente yo destaque hoy precisamente en esta comisión a las trabajadoras y los trabajadores de los servicios sociales que están dejándose la piel en condiciones muy difíciles para proteger a las personas más vulnerables de nuestro país. Tienen todo el reconocimiento del Gobierno y el reconocimiento del conjunto de la sociedad española. Hace tres meses, en febrero, comparecí con el mismo motivo en el Congreso y comencé mi intervención asumiendo como propio el duro diagnóstico sobre la situación social en nuestro país que acababa de hacer durante su visita a España Philip Alston, el relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos, quien nos habló del aumento de la desigualdad que se produjo en España durante la última década, nos habló del enquistamiento de la pobreza y también de las carencias de nuestros sistemas de protección social. En aquel momento expresé nuestro compromiso político para abordar esta situación, impulsando medidas orientadas a reforzar las políticas públicas que más pueden contribuir al bienestar de la ciudadanía, reforzando los derechos sociales y combatiendo el riesgo de exclusión social que afecta a una parte muy importante de nuestros compatriotas. Hoy quiero señalar algo que creo que es evidente y estoy convencido que, independientemente de la ideología que tengamos cada uno, vamos a compartir aquí. Y es que la situación que estamos viviendo dota aún de mayor urgencia y de mayor necesidad a las políticas sociales en España. Creo que no miento si digo que nadie podía imaginar, cuando tuvo lugar mi anterior comparecencia en el Congreso, que nos íbamos a tener que enfrentar a una pandemia mundial de las dimensiones que ha adquirido la pandemia del COVID-19. Una emergencia sanitaria, pero que, como saben sus señorías, también es una emergencia social y económica que, en España, por desgracia, se superpone a las cicatrices sociales que derivaron de la gestión que se hizo de la anterior crisis, la de 2008. Y que, como es evidente, tiene consecuencias muy negativas para la actividad económica y también para las condiciones materiales de existencia de muchos ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Esta crisis está poniendo a prueba nuestra cohesión social y también, y esto hay que decirlo con toda claridad, está revelando las debilidades y las fragilidades ya conocidas del modelo de bienestar español. Esta emergencia nos está dando una lección a todas y a todos. Los recortes, las privatizaciones, la precarización de los servicios públicos y también de nuestro sistema de cuidados y, en general, la precarización de los servicios sociales, nos ha debilitado como país para enfrentar una situación como esta. Creo que es un consenso transversal. Creo que todos estaremos de acuerdo, independientemente de nuestras creencias y de nuestra ideología, que no podemos consentir que esto vuelva a suceder. Porque esta pandemia nos ha recordado de golpe cuáles son las cosas que verdaderamente importan y que nos construyen como sociedad, más allá de los símbolos con los que nos emocionemos cada uno. Y creo que esas cosas son las que tienen que ver con los cuidados, las que tienen que ver con la calidad de los servicios públicos y con lo que constituye la base material de la democracia, que estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que son los derechos sociales. Si algo ha hecho la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus en relación a las políticas que son objeto de debate en esta comisión, en el día de hoy, es precisamente añadirles pertinencia y añadirles urgencia. Hoy es, si cabe, más necesario y más urgente que hace tres meses, cuando comparecía en el Congreso, implementar políticas más intensas de protección social y que seamos capaces de construir juntos, porque esto no lo puede hacer solamente el Gobierno, algo que todavía falta en España y es el cuarto pilar del estado del bienestar, que son los servicios públicos y los derechos sociales. Políticas que además hoy, y quiero destacar esto como uno de los elementos fundamentales en mi intervención de ahora, tienen, insisto, un carácter de consenso a nivel social. Muchos de los objetivos que se marcaba el programa de Gobierno y que explicaré a continuación con detalle, hoy se han convertido en consensos transversales a raíz de la pandemia. Hay muchos ciudadanos que pueden haber optado opciones políticas muy diferentes, que se pueden emocionar con símbolos muy distintos, que sin embargo, comparten estos consensos que nos deben empujar a todos a trabajar juntos. Creo por eso que todas y todas deberíamos comprometernos para hacer realidad esos consensos sociales en la tarea de reconstrucción que tenemos por delante. Y para hacerlo, creo que el marco de la Constitución Española, con sus límites, tiene dispositivos de protección social y tiene dispositivos que establecen la primacía del interés general, que pueden representar un mínimo común denominador para todas las fuerzas políticas, independientemente de las críticas que pueda haber al texto constitucional, independientemente de nuestras ideologías, para trabajar juntos. Tenemos una Constitución que se inspiró en el constitucionalismo social europeo de posguerra y que contiene artículos sociales, como les decía, de defensa del interés general, que para un momento de emergencia social y económica como la actual puede representar un mínimo común que nos permita trabajar a todos y a todas juntos. Entrando en materia, quiero decirles que el Gobierno es muy consciente de que crisis como esta afectan de manera mucho más grave a determinados colectivos y a personas especialmente vulnerables sobre los que esta vicepresidencia tiene la responsabilidad de aplicar políticas que mejoren su situación. Colectivos que cuentan con menos recursos y alternativas para protegerse de la enfermedad y de sus consecuencias. En circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo, la sociedad y sus representantes e instituciones debemos demostrar la suficiente altura de miras como para reforzar la atención a estos colectivos y no dejar a ninguna persona en situación de desamparo. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos hablando de colectivos que en muchos casos no habían podido recuperarse de la anterior crisis económica. Antes de esta pandemia ya estábamos en una situación en la que el 50% de los hogares españoles no tenían capacidad de ahorro y había 600.000 hogares sin ingresos. Probablemente estos últimos sobrevivían con pequeños ingresos obtenidos digamos en la economía informal, en los márgenes del sistema. Pero como ustedes se pueden imaginar, esa gente que a lo mejor conseguía unos euros arreglando el ordenador a un vecino, que a lo mejor conseguía unos euros poniendo caña sin contrato un fin de semana, en situaciones de confinamiento no puede acceder a esos dispositivos lamentables, pero que servían para que mucha gente pudiera sobrevivir propios de la economía informal. Y los representantes públicos no podemos olvidar a esos compatriotas que están en una situación realmente difícil. Entre los colectivos más vulnerables a los que es preciso prestar especial atención se encuentran en primer lugar los hogares en situación de pobreza, porque cuentan con menos recursos y con menos opciones para adaptarse a las consecuencias de la crisis. Pero también porque el estado de salud de estas personas, lógicamente, suele ser más frágil y están más expuestos a los efectos del virus. La crisis requiere también una atención muy especial a grupos como las personas migrantes, personas que se han visto obligadas a hacer lo que cualquiera haríamos si estuviéramos en su situación o a las personas que no tienen un hogar. Los hogares monoparentales deberán ser otro de los colectivos, serán otro de los colectivos que pueden sufrir en mayor medida las consecuencias de esta emergencia. La mitad de ellos, como ustedes saben, ya estaba en situación de pobreza antes de la pandemia y difícilmente podrán hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la crisis. Es preciso, señorías, proteger también de una forma especial a las personas mayores, a las personas dependientes o aquellas que tienen una discapacidad y que precisan por ello la atención de servicios que pueden verse afectados por el desarrollo de la crisis. Y, por supuesto, a las mujeres y a los jóvenes, dos colectivos especialmente afectados por la precariedad laboral cuya situación se está viendo ya muy agravada por el deterioro del mercado de trabajo. Nuevamente, vemos que la pérdida de empleo se concentra en las personas que tenían contratos temporales, lo que nos muestra de manera muy clara que la lucha contra la precariedad y contra la temporalidad debe ser un eje básico de los acuerdos de reconstrucción y de los consensos entre todas las fuerzas políticas, entre sindicatos y trabajadores, entre instituciones, empresas y sociedad civil. En este sentido, la ministra de Trabajo y Economía Social propuso hace pocos días, en esta misma Cámara, un acuerdo de país contra la precariedad laboral que creo que debería contar con el concurso de todas las fuerzas políticas. Y creo que esa búsqueda de grandes acuerdos, que es una demanda de la ciudadanía a los representantes políticos, creo que ustedes leen como yo los estudios de opinión y revelan hasta qué punto la ciudadanía nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo, creo que esa demanda ciudadana nos debe inspirar para alcanzar también un gran acuerdo de país por los derechos sociales en el marco de la reconstrucción que tenemos pendiente. Trabajaré en la comisión de reconstrucción donde sus fuerzas políticas están representadas para que en lo que se refiere a los derechos sociales haya un gran acuerdo de país que nos pueda unir a todos y a todas. Hay otra conclusión que creo que cabe formular ante el impacto de la crisis del COVID-19 y es que debemos actuar de forma rápida, como creo modestamente que estamos haciendo, para proteger el tejido productivo y evitar el cierre de pequeños negocios y empresas, para ayudar a los autónomos a sortear la caída de sus ingresos y para garantizar el mantenimiento de las rentas de los hogares que se han visto afectados por la pérdida de ingresos laborales o por la prolongación de una situación de desempleo previa. A este respecto creo, con toda la humildad, con todos los errores que sin duda hemos cometido y que seguiremos cometiendo como gobierno que podemos estar moderadamente satisfechos de poder decir hoy que la gestión que estamos haciendo de las consecuencias económicas y sociales de esta crisis va en la dirección opuesta a lo que se hizo después de la crisis de 2008. Después de 2008 se produjeron recortes en los servicios públicos y en los derechos sociales y laborales. Mientras tanto, nuestro gobierno ha adoptado de forma muy rápida programas sin precedentes para evitar que se cierren empresas y se destruyan empleos. También para mejorar la protección de las personas desempleadas. También para atender por primera vez de una forma especial a los autónomos con las prestaciones por cese de actividad. También para tener en cuenta con una prestación específica a las trabajadoras domésticas. También para atender los derechos de los niños y niñas más vulnerables cuyo derecho a la alimentación resultaba comprometido por el cierre de comedores escolares. También para proteger a quienes tienen dificultades para pagar su vivienda o los suministros básicos y también para reforzar los servicios sociales que más que nunca se han revelado como esenciales. Todas estas medidas se recogen muy bien en una expresión que creo que cada vez se impone más, que es la de escudo social. Estamos muy orgullosos en la vicepresidencia que represento aquí de haber contribuido a construir ese escudo social no solamente impulsando esta orientación política a favor de la primacía del interés general y trabajando con el resto de ministerios en las diferentes iniciativas que hemos adoptado, sino también poniendo en marcha algunas medidas muy concretas, como los 25 millones de euros destinados a programas de alimentación infantil o los 600 millones de euros destinados al refuerzo de los servicios sociales, a los que ahora se van a sumar mil millones más en transferencias no reembolsables a las comunidades autónomas para hacer políticas sociales. Sin embargo, por mucho que estas medidas no tengan precedentes en España en términos de protección social frente a una crisis, es evidente que queda mucho por hacer y que no podemos lanzar las campanas al vuelo y que tenemos que ser autocrítico y que tenemos que invitarles a que nos critiquen cuando hagamos las cosas mal, porque cuando a uno le critican bien, uno a veces consigue hacer las cosas mejor. Y debemos trabajar juntos para corregir la situación de enquistamiento de la desigualdad y la pobreza y también las carencias de nuestro sistema de protección social que describía a principios de este año el señor Alston. Como mencionaba al principio de mi intervención, aquel informe de un representante de las Naciones Unidas ponía a nuestro país en frente de una enorme vergüenza. Que la cuarta economía de la zona euro tenga que tragar las razones justas y los argumentos de un enviado de la ONU que habla de desigualdad y de pobreza es algo que nos debe avergonzar como país, independientemente de nuestras ideas y nuestras creencias, y creo por eso que debemos trabajar juntos para que no tenga que haber muchos más informes como esos. Las políticas centradas en el refuerzo de los derechos sociales y la cohesión social, señorías, deben ser un elemento central en el proceso de reconstrucción que nos interpela a todos, independientemente del partido en el que estemos. España salió de la última crisis con más desigualdad, con menos cohesión social y con unos servicios públicos muy debilitados. Esta vez tenemos una oportunidad, la oportunidad de consolidar un plan de reconstrucción, un niodil que avance la dirección contraria, la de reconstruir lo común, los servicios públicos y los dispositivos de protección social, que son la base material de nuestro sistema democrático. Y creo que hay algo que debemos tener todos y todas muy claro. Reforzar los derechos sociales no solamente ayudará a mucha gente a salir de situaciones de enorme sufrimiento y contribuirá a consolidar una sociedad más justa y más cohesionada, sino que además es una apuesta estratégica para consolidar la recuperación económica. No hay ninguna contradicción, señorías, entre justicia social y eficiencia económica. Desarrollar los servicios sociales, nuevas infraestructuras de cuidados, los servicios de atención a la dependencia, la atención domiciliaria a personas mayores, así como nuevas prestaciones para colectivos en situación de vulnerabilidad, no solo permitirá reforzar nuestro modelo de bienestar, acercándolo un poco más a los estándares europeos, sino que también tendrá efectos muy positivos sobre la economía y sobre el empleo, dinamizando la recuperación económica, que de nuevo es una tarea que nos interpela y nos convoca a todos. En definitiva, la crisis del COVID-19 actúa como un elemento revalorizador de las metas y objetivos del programa de gobierno, que constituye una base política idónea para llevar a cabo las tareas que se nos imponen en la reconstrucción y para la que nuestra obligación es tender la mano a todos los grupos políticos, a todas las instituciones, a todos los gobiernos autonómicos, a los ayuntamientos, a la sociedad civil, a los sindicatos de trabajadores, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos de inquilinos, a toda una sociedad que está convocada a un proceso de reconstrucción que no debe encabezar el gobierno, que debe encabezar nuestro país. En este marco paso a exponerles algunas medidas concretas del programa de gobierno que, como digo, a mi juicio ganan pertinencia y urgencia a raíz de la crisis que estamos viviendo. En primer lugar, me congratula poder confirmarles que en los próximos días el Consejo de Ministros va a aprobar la puesta en marcha de una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantice a todas las personas en situación de vulnerabilidad un ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es hoy una medida de enorme consenso que va a contribuir a llevar algo más de dignidad a cientos de miles de hogares de este país y también quiero decirles que esta no solo es una medida de justicia social. Supongo que ustedes se imaginan la vergüenza que pasan muchas familias cuando no pueden llevar a su casa los alimentos necesarios para dárselos a sus hijos, cuando no pueden comprar la ropa que necesitan sus hijos para ir al colegio, cuando no tienen ese mínimo que cualquier persona necesita para poder mirarse al espejo y verse en una situación de dignidad. No es solamente una cuestión de justicia, es también una cuestión de eficacia. Porque ese dinero, el dinero del ingreso mínimo vital, no se va a ir a ninguna cuenta en Suiza, no son capitales que vayan a huir de nuestra patria. Ese dinero va a ir directamente al consumo y va a facilitar que los autónomos y las empresas puedan seguir facturando. En ese sentido, quiero dar las gracias a las fuerzas políticas que gobiernan en algunas comunidades autónomas y que han sido capaces de implementar en condiciones muy difíciles, antes que el gobierno de España, sistemas de ingresos mínimos vitales de nivel autonómico. Han sido ustedes un ejemplo para este gobierno y me consta que el ministro de Seguridad Social e Inclusión está trabajando con ustedes para terminar de culminar de culminar un acuerdo en lo que no tiene que ser una medida que se identifique como un éxito del gobierno. Al contrario, es un éxito de todos los colectivos sociales que han defendido durante años la necesidad de un ingreso mínimo vital y es un éxito de los gobiernos autonómicos que, antes de que lo hiciera el gobierno de España, fueron capaces de implementar sistemas de protección social que se convirtieron también en ejemplo para nosotros. No se me cae ningún anillo por reconocerlo aquí, señorías. Además, el ingreso mínimo vital es una medida clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que cobran hoy una importancia muy determinante para la reconstrucción. El sistema actual en relación a prestaciones y a rentas de inserción se ha ido conformando a nivel autonómico de manera que muchas veces ha generado ciertos desequilibrios a nivel territorial. Es de justicia, como les decía, reconocer el enorme esfuerzo de protección social que vienen haciendo algunos territorios para atender a estas situaciones de carencia de ingresos, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que desde una perspectiva global y salvando algunas excepciones notables, este sistema se ha caracterizado por unos niveles de cobertura que no han podido llegar a todas las personas que lo necesitaban y por la existencia, en algunos casos, de requisitos complementarios a la simple falta de ingresos que han hecho que muchos sectores, que mucha gente que merecía un ingreso así no lo pudiera tener. En ese sentido, saludo la colaboración que estamos teniendo para lograr un sistema que cumpla el objetivo fundamental y es que nadie que viva en una situación social en la que no pueda acceder a una cantidad mínima que le permita mantener unos mínimos estándares de dignidad se tenga que ver privado de un ingreso mínimo vital. Por ello, uno de los compromisos adquiridos desde el principio por este Gobierno, para el que la Vicepresidencia de Derechos Sociales asumió la coordinación de su diseño y el impulso político y parlamentario, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, fue la puesta en marcha de esta prestación que garantice un mínimo nivel de ingresos a las personas en riesgo de exclusión social. Si bien su desarrollo, como saben ustedes, estaba previsto para más adelante, era una medida de legislatura, un acuerdo entre las dos formaciones políticas que gobernamos, decidimos como Gobierno acelerar su aprobación para poder atender a la urgencia sobrevenida con la crisis del COVID-19. Quiero agradecer en esta comisión al ministro Escrivá y a su equipo por el excelente trabajo que están realizando en coordinación con mi equipo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales e, insisto, también con las comunidades autónomas. Estoy convencido de que la acción conjunta de esta medida supondrá un paso histórico en el desarrollo de nuestro sistema de protección social. Que España pueda ser una referencia a nivel europeo como uno de los países que impulsa y que va construyendo el cuarto pilar del estado del bienestar creo que es algo que nos debería de llenar de orgullo a todos, insisto, independientemente del carné de partido que tengamos cada uno. Quiero señalar que estamos trabajando también junto a los gobiernos de Italia y Portugal, aunque no solo con estos gobiernos, por un ingreso mínimo vital europeo para luchar contra la pobreza y la exclusión social y corregir ciertos desequilibrios que ha representado una construcción europea con tiempos distintos y donde, digamos, la posición más comprometida ha sido siempre para los países del sur de Europa. Si somos socios, deberemos tener estándares de bienestar que vayan tendiendo a parecerse. De nuevo, la mano del gobierno está atendida al conjunto de los grupos políticos para que en Europa no tengamos solamente una posición de gobierno, sino que tengamos una posición de país que defienda una respuesta común y solidaria a esta crisis con medidas como esta, como el ingreso mínimo vital a nivel europeo, que podría contribuir a facilitar unos estándares que refuercen algo que a día de hoy es condición de posibilidad de que salgamos de una manera decente de esta crisis, que es una Europa que se fundamente en las bases materiales que le dieron origen después de la Segunda Guerra Mundial y que no son otras que los derechos sociales y los derechos humanos. Por otro lado, puedo confirmarles también que el Consejo de Ministros aprobará de forma inmediata la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que ya estaba prácticamente diseñada en el momento en el que la declaración del estado de alarma paralizó su tramitación. El Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró la necesidad de aprobar una ley integral frente a la violencia contra niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género, que garantice la reparación de derechos y unas normas de atención suficientes. Es una ley que responde a una amplia demanda social, consensuada con las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que va a proteger a niños y niñas de las graves consecuencias que tiene la violencia para su desarrollo personal y social, y que va a ser clave también para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La aprobación de esta ley será una muestra de que una parte fundamental de la acción de esta vicepresidencia estará presidida por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a quienes queremos escuchar activamente e invitar a participar a través del Consejo de Participación Infantil, que desarrollaremos también en los próximos meses. Todo ello con la colaboración de las organizaciones civiles que trabajan en el campo de la infancia, a quienes quiero agradecer su implicación en el desarrollo de la ley y, muy especialmente, en la atención de las necesidades de los niños y niñas durante este periodo de confinamiento. Ya tuve la ocasión de darles las gracias a los niños y niñas. Creo que no debemos de dárselas nunca. No es nada fácil, en particular para los niños y niñas que viven en barrios, ciudades y pueblos de nuestro país en circunstancias muchas veces difíciles, pues dejar de ir a la escuela, dejar de ver a muchos familiares queridos, dejar de ver a sus amigos. Muchos de ellos no cuentan con recursos culturales suficientes en sus domicilios para afrontar lo que implica dejar de ir a clase por la situación de confinamiento y del estado de alarma. Creo que debemos reconocerles a ellos y a ellas y a sus familias por el enorme esfuerzo que están haciendo y creo que debemos trabajar juntos de nuevo para tratar de delimitar las dificultades en términos de desigualdad que los niños y niñas de familias con menos recursos económicos están sufriendo en un contexto de confinamiento como el que estamos viviendo. La tercera iniciativa que quiero destacar es el desarrollo de un plan de choque para reimpulsar el sistema público de atención a la dependencia que se inserta en el objetivo más amplio de consolidar, reforzar y ampliar el cuarto pilar del estado del bienestar. La ley de dependencia aprobada en 2006 supuso un hito histórico en el desarrollo del estado del bienestar en España. Esta ley reconoció el derecho a la atención de las instituciones públicas de las personas en situación de dependencia. Sin embargo, reconocerán conmigo que el sistema público no ha sido capaz de atender adecuadamente a este sector de la población debido principalmente a la falta de financiación, especialmente tras los recortes de más de 5.000 millones de euros sufridos desde 2012 que aún no se han revertido. En España hay 1,4 millones de personas que tienen reconocido el derecho a la prestación de dependencia, pero, como saben, en torno a 265.000 aún no perciben la ayuda que les corresponde por derecho. Esta situación debe ser corregida máximo en un contexto en el que la crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia esas carencias estructurales del modelo de cuidados y del modelo de atención a la dependencia. Por desgracia, el coronavirus ha afectado con especial virulencia a la población que vive en centros de mayores. Como saben, las competencias sobre la gestión de estos centros corresponden a las comunidades autónomas cuya responsabilidad sobre las mismas se vio además reforzada por la orden del Gobierno que puso bajo el mando de las consejerías de las comunidades autónomas también las residencias privadas que suponen un 75% del total de los centros residenciales del país, algo que a mi juicio deberíamos reflexionar. No sé si un modelo tan altamente privatizado como el de las residencias de mayores con unos niveles de precariedad incomparables en sus trabajadores es un modelo propio de la cuarta economía de la zona euro. De nuevo, creo que es un consenso transversal, independientemente de nuestras ideas, que debemos aprovechar los acuerdos de reconstrucción para que el modelo de residencias cambie en nuestro país y sea un modelo mejor dotado con trabajadores públicos que cobren salarios decentes. Desde el Gobierno central, como he podido explicar en muchas ocasiones, hemos adoptado una serie de medidas urgentes para apoyar a las comunidades autónomas en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias. Medidas como la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales, hubo la aprobación de un fondo social extraordinario dotado con 300 millones de euros para, entre otras cosas, reforzar las plantillas de los centros de servicios sociales y centros residenciales y poder adquirir equipos de protección individual. Autorizamos también, bajo orden del Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente, y solicitamos la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, previa petición de las autoridades autonómicas competentes para llevar a cabo labores de desinfección en las residencias y otras actuaciones similares. A día de hoy ya han actuado en más de 5.000 centros en toda España. También, bajo la autoridad de Sanidad, declaramos como prioritaria la distribución de equipos de protección individual y test de diagnóstico entre residentes y personal de las residencias. Y también, bajo la autoridad competente del Ministerio de Sanidad, establecimos una flexibilización en los criterios de contratación, igual que se hizo como en el caso de los sanitarios, para poder reforzar la atención de los mayores durante la emergencia. Sin embargo, es evidente que estas medidas extraordinarias de apoyo a las comunidades autónomas para que tuvieran más instrumentos para proteger las residencias en esta crisis no sirven para resolver los problemas estructurales que se arrastran desde hace años y que son los que han quedado al descubierto a raíz de la crisis del COVID-19. Estarán de acuerdo conmigo en que es necesario emprender medidas de fondo. De nuevo, el programa de gobierno establece una base, a mi juicio, correcta para ello. El acuerdo ya incluía un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores y el compromiso de reforzar significativamente la financiación del sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes, así como de mejorar las condiciones de precariedad de las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales. E incluye también el compromiso de reducir drásticamente las listas de espera y aumentar el nivel mínimo con el que se financia la atención a cada persona dependiente, para lo cual, como es obvio, será necesario que hagamos un esfuerzo de entendimiento todos y todas para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado. La crisis del coronavirus confirma también la necesidad de agilizar y simplificar los procedimientos, de reanudar las valoraciones de dependencia usando procedimientos seguros para usuarios y profesionales y también de reorganizar el sistema de ayuda a domicilio. Para nuestro gobierno, aprender la lección de la crisis implica no solo mantener firmeza en nuestros compromisos, sino también realizar una evaluación completa del modelo y plantear soluciones estructurales para garantizar servicios públicos más dignos que atiendan a nuestros mayores. En esta misma línea de reforzar el desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar, otra iniciativa sobre la que vamos a trabajar en la vicepresidencia segunda será el impulso de los servicios sociales públicos a través de una ley marco de servicios sociales. La Constitución española consagra la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo una función de promoción del bienestar social y el desarrollo de un sistema de prestaciones sociales. El sistema público de servicios sociales se ha constituido a partir de la colaboración entre la Administración central, las comunidades autónomas, en quienes recaen las competencias de asistencia social, y los ayuntamientos, que son los que gestionan directamente los servicios de atención primaria. En 1988, como ustedes recordarán, se aprobó el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, para articular la cooperación económica y técnica entre las distintas administraciones y consolidar una red de servicios sociales de gestión local. Este plan se renueva anualmente y ha visto cómo se producía una fuerte reducción en la aportación de la Administración estatal. Para potenciar este sistema público de servicios sociales, llevaremos a cabo tres actuaciones. En primer lugar, vamos a aumentar la dotación estatal del Plan Concertado, aprobaremos una ley marco de servicios sociales, como les decía, que queremos consensuar con las comunidades autónomas, que pueda definir una cartera mínima de servicios comunes de gestión lógicamente descentralizada, y promocionaremos el sistema público de servicios sociales sin menoscabar la labor realizada por las entidades del tercer sector de atención social, con el que vamos a seguir manteniendo, como hemos hecho hasta ahora, una colaboración estrecha. De nuevo, permítanme que agradezca la labor del tercer sector en este contexto de crisis. Por otro lado, el Gobierno considera imprescindible reconocer y proteger diferentes estructuras familiares. Familias monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y también familias de acogida. Por ello, desde esta vicepresidencia vamos a impulsar una ley de diversidad familiar. Trabajaremos para que se adecúen las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad, según tamaño, características y rentas familiares. Vamos a impulsar medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI a través del reconocimiento de la afiliación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estable sin necesidad de ser pareja. A esta vicepresidencia le corresponde también el impulso, la coordinación y la elaboración de los planes operativos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, aprobada por el Gobierno, como saben, en marzo de 2019. Esta estrategia consta de cuatro metas estratégicas. Combatir la pobreza y la exclusión, inversión social en las personas, protección ante los riesgos del ciclo vital y eficacia de estas políticas. De nuevo, se trata de metas claves en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la Agenda 2030. En este punto, me gustaría compartir con ustedes, señores y señoras senadores, algunas consideraciones que ya tuve ocasión de señalar cuando estuve en el Congreso, pero que querría debatir con ustedes. España tiene que aumentar el gasto social, pero a la vez es necesario reforzar su eficacia redistributiva, focalizando las prestaciones en los colectivos sociales en situación de mayor vulnerabilidad. El gasto social en España es inferior al que le correspondería de acuerdo con su PIB per cápita, especialmente en conceptos como la lucha contra la exclusión social, el apoyo a las familias, incluida la prestación por hijo a cargo, la discapacidad o la vivienda. La capacidad de nuestro país para reducir la desigualdad medida por la reducción del índice de Gini es un 15% menor a la media de la Unión Europea. La capacidad de las transferencias sociales para reducir la pobreza infantil, por su parte, es la más baja de la Unión Europea. Aunque para los hogares con ingresos más bajos, las transferencias monetarias suponen el 65% de sus ingresos, es decir, que no pueden vivir sin eso. Buena parte del gasto social beneficia a los hogares de clase media en lugar de beneficiar a los hogares de bajos ingresos. Esto se debe a que las prestaciones sociales más importantes, las pensiones y el paro, el desempleo, se encuentran vinculadas al empleo y los hogares de menor renta se encuentran en buena medida excluidos del mercado de trabajo o se insertan en él de manera precaria, como ustedes saben igual de bien que yo. La reducción de la pobreza y la desigualdad requiere, por tanto, de un enfoque transversal que tenga en cuenta la aplicación de un amplio paquete de medidas. En primer lugar, la educación pública debe contribuir a evitar la perpetuación de las situaciones de pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y promover la movilidad social. Hay un ejemplo que todos podemos ver en esta situación de confinamiento. No es lo mismo crecer en una familia con recursos culturales y económicos para afrontar el COVID-19, donde los padres y las madres pueden efectivamente ayudar a sus hijos e hijas a hacer los deberes, que hacerlo en una familia sin este tipo de recursos, donde los padres y madres tienen que pasar además la vergüenza de no poder ayudar a sus niños y niñas a hacer los deberes del colegio, con enormes dificultades, y de nuevo hay que agradecer el trabajo de maestros, maestras, profesores y profesoras para tratar de adaptar los dispositivos online para que los niños sigan recibiendo educación. Pero esto tiene que mejorar, porque en una democracia el sistema educativo es un sistema por definición redistributivo y la crisis del COVID lo está poniendo mucho más difícil. En segundo lugar, el derecho a la vivienda y en tercer lugar, las condiciones del mercado de trabajo. España no solo tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sino que la diferencia en pobreza laboral de temporales y fijos también es la más alta, un 21,3%, frente a una media a nivel europeo del 7,3%. Con todo, y esto me lleva al siguiente elemento de esta exposición, nuestro sistema fiscal cuenta con muchos márgenes de mejora y en esto deberíamos estar de acuerdo todos, independientemente de nuestra creencia o de nuestra ideología. Porque el sistema fiscal no es más que el conjunto de dispositivos de los que se dotan las democracias avanzadas para convertir la solidaridad en algo que vaya más allá del altruismo individual. Creo que en una situación de crisis como esta, en la que hemos visto a nuestros policías y a nuestros militares ayudar a la gente, en la que hemos visto a los trabajadores sanitarios, en las que hemos visto a las cajeras y a todos los trabajadores de las empresas de distribución de alimentos y productos de primera necesidad, en la que hemos visto a los trabajadores de los servicios sociales, creo que eso sirve para que todo el mundo entienda que un sistema fiscal, los impuestos, que es lo que permite que los que más tienen paguen lo que les corresponda y no solamente la gente con una nómina pague impuestos, es absolutamente fundamental para dotar a una democracia avanzada del conjunto de dispositivos para protegerse ante una emergencia. En España, hay que reconocerlo, los impuestos no son suficientemente progresivos. Arrastramos desde hace muchos años una enorme desventaja de varios puntos, algunos estudios hablan de entre 5 y 7 puntos de desventaja en términos de justicia fiscal respecto a la media europea y esto lo podríamos mejorar introduciendo reformas en el trato desigual que ahora tienen las rentas del trabajo y las rentas de capital. Se podrían también modificar algunos privilegios fiscales inaceptables en una democracia avanzada, ya que actualmente son las grandes empresas y las rentas más altas las que se benefician de esos privilegios fiscales que estarán de acuerdo conmigo en que no son propias de la cuarta economía de la zona euro. Y sobre todo, hoy es un consenso social que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita a las grandes fortunas, hablamos de más de un millón de euros con la primera vivienda exenta hasta 400.000 euros, permitir que esas grandes fortunas que lo están deseando puedan ejercer su solidaridad con España aportando recursos directamente a las arcas públicas. No creo que a nadie que tenga más de un millón de euros quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000 le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal que es lo que está pidiendo el conjunto de nuestra sociedad. Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayor parte de la redistribución se produce a través del gasto, es llamativo que España tenga un déficit de ingresos públicos del 7% del PIB cuando se compara con la media europea. La adopción de medidas que atañen a los ingresos podrán corregir este desequilibrio y contribuir a ampliar el margen fiscal y la posibilidad de financiar políticas sociales. Además, en el marco de la revisión de la estrategia europea para la integración y contra la discriminación de la población gitana, vamos a trabajar para mejorar el diagnóstico de su situación, su situación laboral, su situación de vivienda, su situación educativa y adoptar medidas más eficaces que eviten la discriminación. Vamos a desarrollar también la estrategia frente a la solidaridad no deseada, la estrategia para personas sin hogar y el plan de accesibilidad para personas con discapacidad. Y no quiero dejar de comentar con algo más de profundidad algunos elementos al respecto de dos colectivos que, como apuntaba anteriormente, requieren una especial atención por parte de la vicepresidencia. El primero de ellos es el de las personas jóvenes. Las personas nacidas entre mediados de los años 80 hasta mediados de los años 2000 se han incorporado al mercado laboral coincidiendo con las dos mayores crisis económicas de la historia reciente, la crisis de 2008 y la crisis social y económica motivada por la pandemia del COVID-19. Y esto, lógicamente, afecta de forma muy negativa a sus posibilidades para poner en marcha sus proyectos de vida. La anterior crisis tuvo un fuerte impacto en los itinerarios biográficos de nuestros jóvenes debido a una regulación temporal, una regulación laboral, perdón, que fomentaba el empleo temporal y los condenaba a tener vidas inestables durante muchos años. Si a esto le sumamos las dificultades para el acceso a la vivienda, nos encontramos con una marcada inestabilidad de ingresos y, por lo tanto, con una prolongada dependencia de los recursos económicos con sus familiares. No en vano, los jóvenes constituyen en la actualidad el colectivo de mayor riesgo de pobreza y exclusión social según el informe AROPE de 2018 de la Red Europea contra la pobreza y la exclusión social. Los primeros datos de esta crisis también muestran que el deterioro de las condiciones laborales afecta de forma comparativamente más acusada a los jóvenes. Durante el pasado mes de marzo, por ejemplo, la mitad de la destrucción de empleo ha afectado a personas de menos de 35 años. La juventud es un sector de la población de menor riesgo sanitario que otros colectivos en este contexto. Es verdad, pero es un sector de la población con alta vulnerabilidad socioeconómica. Y esto también perjudica a la solidaridad intergeneracional porque la mejor manera de garantizar las pensiones es que los trabajadores jóvenes tengan unas condiciones laborales y unos salarios dignos. Por lo tanto, desde el injuve de nuestra vicepresidencia, pero también de una forma transversal a todas las políticas que impulsamos, vamos a preocuparnos especialmente de que las medidas que adopte el Gobierno incorporen una visión centrada en los problemas de la juventud. El segundo de los colectivos al que ya hice referencia en relación al plan de accesibilidad es el de las personas con discapacidad. A este respecto, el Gobierno tiene un objetivo muy claro, avanzar en la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En marzo del pasado año, España se sometió al examen de cumplimiento de la Convención ante la Comisión de Seguimiento de la O. Sus observaciones fueron claras y contundentes. No a la tutela, no a la esterilización forzosa, no al internamiento forzoso. Sí al avance en la educación inclusiva, sí a las políticas de apoyo a las mujeres y niñas con discapacidad, sí al refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y sí a potenciar la atención a las personas con discapacidad que viven en entornos rurales. Esto implica un trabajo conjunto con los Ministerios de Justicia, de Sanidad, de Educación y de Trabajo. Implica también la revisión y la actualización de la Estrategia Española de la Discapacidad para alinearla con la nueva Estrategia Europea y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y, por supuesto, potenciar la accesibilidad como un instrumento inclusivo que nos hace más iguales en una sociedad enormemente diversa. Además, creo que estarán de acuerdo conmigo en que el colectivo de las personas con discapacidad es especialmente vulnerable a los efectos de esta crisis sanitaria y a sus consecuencias sociales y económicas. Por ello, desde esta vicepresidencia hemos trabajado para proteger los intereses del colectivo. Desde que se decretó el estado de alarma hemos trabajado para que a las personas con discapacidad a las que el confinamiento les supusiera alteraciones conductuales, como por ejemplo las personas con TEA, se les permitan paseos terapéuticos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y sus entidades estatales asociadas han participado activamente en el diseño de las medidas de desescalada priorizando los servicios de rehabilitación física, psicosocial y de atención temprana. Además, tenemos pendiente aprobar en el Consejo de Ministros la modificación del Código Civil iniciada en 2018 que sustituirá la tutela de las personas con discapacidad por instrumentos de apoyo que permitan a estas personas como es normal tomar sus propias decisiones. También vamos a colaborar en la propuesta del Senado para erradicar la esterilización forzosa y garantizar el exceso efectivo al resarcimiento o la reparación del daño así como otros medios de compensación justos y eficaces. En materia educativa apoyamos la propuesta del Ministerio de Educación de dotar a los centros ordinarios de recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad a la vez que se refuerza el apoyo a los centros de educación especial. Por último, tenemos previsto abordar junto al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Sanidad la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la supresión de los internamientos forzosos por razón de trastornos psíquicos cumpliendo y ya era hora de hacerlo con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. A propósito de la Agenda 2030 nunca me cansaré de agradecer al presidente del Gobierno que hiciera valer el compromiso de España con los objetivos de desarrollo sostenible dando a la Agenda 2030 en nuestro país rango de vicepresidencia. Y quería reflexionar sobre cómo la crisis del COVID-19 imprime todavía más importancia y urgencia a la consecución de estos objetivos del desarrollo sostenible. Quiero agradecer como no podría ser de otra manera la labor que ha realizado en los últimos años el alto comisionado para la Agenda 2030 con Cristina Gallaca al frente que dio unos pasos fundamentales en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora desde esta presidencia nos toca recoger el testigo y con toda la ilusión vamos a trabajar para un nuevo impulso que convierta definitivamente la Agenda 2030 en un eje vertebrador de la acción del gobierno. Quiero agradecer también a las comunidades autónomas que han convertido la Agenda 2030 en uno de los objetivos políticos en el marco de sus competencias y reiterar nuestra voluntad de trabajar juntos en esta dirección y también a muchos ayuntamientos de nuestro país que han puesto los objetivos de desarrollo sostenible como uno de los ejes fundamentales de las políticas que llevan a cabo. Es evidente que la emergencia que estamos viviendo tiene un efecto fundamental sobre los objetivos de desarrollo sostenible en sus múltiples vertientes. Afecta como todos sabemos a los objetivos que tienen que ver con la salud pero sus repercusiones sociales tienen una influencia directa en otros elementos como la pobreza como la consecución del objetivo del trabajo decente la igualdad de género o la reducción de las desigualdades. A este respecto quiero poner una vez más en valor el escudo social que estamos construyendo desde el gobierno y que está contribuyendo decisivamente a garantizar no sólo que nadie se quede atrás en esta crisis a diferencia de lo que ocurrió en 2008 sino que avanzamos hacia las metas que la agenda 2030 nos pone por delante. Mañana señorías se cumplen nueve años del 15M en aquel movimiento que marcó la historia de nuestra patria nuestro pueblo puso sobre la mesa elementos que tienen mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 como la necesidad de dignificar las instituciones de avanzar hacia una mayor justicia social a tener un país más igualitario un país más feminista en definitiva para tener una sociedad más democrática. Creo que es de justicia reivindicar desde las instituciones el enorme empuje democrático que significó el 15M para el avance de la justicia social y de la democracia en España. Es una cuestión por eso de justicia y de respeto a la historia democrática de nuestro país decir que en los años más duros que tuvo que vivir la gente en España a raíz de la anterior crisis fueron los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil quienes más hicieron por el cumplimiento de la agenda 2030. Durante muchos años han sido los movimientos sociales los que han encarnado objetivos y programas que deberían ser responsabilidad de aquellos que tenemos cargos de gobierno. Hoy después de la década perdida que siguió al 15M nos encontramos con que lo vivido en estos meses no hace sino reafirmar que esos objetivos deben ser más que nunca una prioridad para este gobierno porque el único escenario de salida posible a esta situación es el de la sostenibilidad y el de la justicia social. Ha quedado más que nunca en evidencia la necesidad de construir un modelo productivo que sea sostenible y soberano basado en una reindustrialización verde y en una transición ecológica justa para todos y todas. Frente a la dependencia de mercados globales especulativos que en esta crisis ha demostrado las deficiencias de nuestro sistema creo que debería ser un consenso transversal una apuesta decidida por la reindustrialización de nuestro país. Y esta tiene que estar basada en la lucha contra la emergencia climática la apuesta por un país más respetuoso con nuestro entorno y la inversión en sectores de alto valor añadido como la ciencia y la investigación. Necesitamos señorías avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que buscan lograr una industria e infraestructuras sostenibles tener una energía asequible y no contaminante y una producción y consumo responsables. Porque hoy es evidente para todos independientemente de creencias y de ideologías que a raíz de esta pandemia lo que no es sostenible para la salud de las personas y el planeta tampoco será sostenible económicamente. Por eso esta vicepresidencia tiene el deber de hacer que la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible no sean una mera declaración de intenciones o un lavado de cara verde de los poderosos o un pin en la solapa que muchas veces llevamos los objetivos de desarrollo sostenible deben ser un compromiso firme con la gente de nuestro país que se traduzcan en políticas muy concretas. Por ello uno de los objetivos de esta vicepresidencia será la elaboración de una estrategia de desarrollo sostenible 2020-2030 en coordinación con todos los actores implicados que pueden y deben contribuir a esa agenda. Nuestra mano está tendida a las comunidades autónomas a las entidades locales a los movimientos sociales al sector público y también al sector privado a la academia y al conjunto de la ciudadanía. Solo trabajando juntos en la misma dirección vamos a poder avanzar de forma clara en la consecución de estos objetivos para la próxima década para lograr que no haya ningún niño por debajo de la pobreza por debajo del umbral de la pobreza en España para acabar con la precariedad laboral que viven millones de compatriotas para que tengamos una ley de cambio climático a la altura de lo que demandan los jóvenes o para extender la educación pública de cero a tres años que es una de las tareas pendientes de nuestra democracia a toda la población. El mecanismo de impulso de estas y de otras medidas identificadas como centrales por su espanto múltiple en varios objetivos del desarrollo sostenible son lo que se llama las políticas palanca. Me han preguntado en el Congreso alguna vez qué era eso de las políticas palanca que abarcan que abarcan cuestiones tan esenciales como la prevención y lucha contra la pobreza la igualdad de oportunidades la ley de cambio climático y transición energética o la economía circular y que son reconocidas por la organización de las Naciones Unidas como políticas con un efecto multiplicador en la consecución de las diferentes metas. Para avanzar en ellas así como en la transversalización de la Agenda 2030 a toda la acción de gobierno también va a ser clave la reforma de los mecanismos de gobernanza de la Agenda 2030. Hemos establecido ya una comisión delegada para la Agenda 2030 que va a actuar como espacio para la coordinación entre las diferentes carteras y que está llamada a ser fundamental para impulsar la implementación de esas políticas estratégicas por decirlo en Román Paladino. La Agenda 2030 no puede ser un pin en la solapa. La Agenda 2030 no puede ser un departamento gubernamental solamente. Tiene que ser un conjunto de dinámicas que sean transversales no solamente al conjunto de la acción del gobierno de España sino también al conjunto de la acción de gobierno de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Además es fundamental que las cámaras parlamentarias en el Congreso y aquí en el Senado se involucren también en el impulso de la Agenda 2030. Por una parte la comisión mixta para la coordinación y el seguimiento de la estrategia española para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible representa un mecanismo muy importante para la rendición de cuentas en torno a todos los avances de su aplicación y por otro lado creo que el espíritu de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 debe informar también de los trabajos de la comisión de reconstrucción constituida recientemente en el Congreso de los Diputados para abordar las tareas de país que nos tocan para afrontar la crisis económica y social motivada por el COVID. Por último me gustaría hablarles brevemente de otra cuestión que es competencia de esta vicepresidencia nos costó bastante negociar pero que creo que cada vez importa a más sectores de la ciudadanía incluso en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo que es el bienestar de los animales. Como saben cuando se creó la vicepresidencia de derechos sociales y Agenda 2030 se creó bajo nuestra competencia por primera vez en España una dirección general de derechos de los animales. En las últimas semanas a raíz de la emergencia del COVID-19 hemos trabajado con el resto de departamentos ministeriales para que durante estas crisis las personas que dedican su tiempo y sus recursos a cuidar de sus animales hayan tenido la cobertura legal para poder seguir haciéndolo. Hemos trabajado en coordinación con los colegios de veterinarios con entidades de protección con asociaciones y profesionales del sector privado para que no se viera mermada la atención y el cuidado de animales durante el periodo de alarma. Hemos establecido protocolos para la atención de animales de personas afectadas por el COVID-19 y de personas sin hogar brindando recursos de acogida para estos animales. Se está trabajando también con la red de bancos de alimentos para dar acceso a alimento de animales de compañía para familias en situación de vulnerabilidad durante esta emergencia. Y en coordinación con el Ministerio de Igualdad se ha puesto en marcha un plan de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género con animales de compañía el proyecto Biopet. En torno al 30% de las mujeres víctimas de violencia machista tienen animales de compañía y los recursos de atención no admiten a dichos animales. Lo que contribuye a que un porcentaje amplio de estas mujeres no den el paso de denunciar y abandonar la vivienda que comparten con el agresor básicamente porque no quieren dejar a su perro o a su gato con el agresor. Bajo el plan que se ha puesto en marcha estos animales son alojados en casas de acogidas. Atiende una media de tres casos al día a través de un equipo profesional y con una red de más de 500 casas de acogidas en todo el territorio del Estado. Este proyecto facilita que estas mujeres que no quieren dejar a sus animales atrás puedan abandonar la vivienda que comparten con el agresor. Además la Dirección General de Derechos de los Animales continúa trabajando en la puesta en común con todos los colectivos profesionales y sociales implicados de diferentes iniciativas que sitúen a nuestro país al menos en la media europea en protección animal. Trabajamos para hacer una ley integral que será presentada en los próximos meses y que servirá para reducir el abandono de animales. Como ustedes saben 200.000 animales se abandonan cada año en España. También para eliminar la sensación de impunidad que hay entre el maltrato a los animales así como para dotar a las administraciones locales y autonómicas y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mecanismos para avanzar en eliminar esta lacra que es el maltrato y el abandono de los animales. Muchas veces cuando hablo de la Dirección General de Protección Animal algunos se me sonríen como si fuera una cosa de importancia menor. Les pediría que reflexionasen sobre lo que supone para personas que están en situación en situación de enorme vulnerabilidad o en situaciones de soledad la compañía de un animal. Creo que habla muy bien de nuestra sociedad que vayamos avanzando en algo que como decía Gandhi engrandece a las sociedades. Decía que la grandeza de una sociedad se puede medir por la manera en la que tratan a sus animales. Queda mucho por hacer, soy consciente de la complejidad de esos debates, pero ojalá en esto también podamos encontrar consensos transversales. En definitiva, señorías, como decía al principio de mi intervención, creo que los objetivos que he intentado exponer responden a amplios consensos en nuestro país. Puede que antes de esta pandemia objetivos como reforzar el cuarto pilar del estado del bienestar, como son los servicios sociales, objetivos como implementar un ingreso mínimo vital, como reforzar el sistema de cuidados y de atención a la dependencia o como reforzar la justicia fiscal, fueran propios de un programa de dos partidos políticos progresistas. Hoy, a raíz de la dimensión social y económica de la crisis del COVID-19, creo que estos objetivos son consensos transversales que comparte toda la ciudadanía de nuestro país haya votado al partido al que haya votado. En los próximos meses vamos a tener que abordar conjuntamente una tarea de reconstrucción y les vuelvo a insistir en que la mano del gobierno está tendida para que esos pasos en la reconstrucción necesaria, que tiene que ser una reconstrucción que no deje nadie atrás, que tiene que ser una reconstrucción que refuerce las bases materiales de nuestra democracia, que son los derechos sociales, no sea una respuesta solamente del gobierno, sino que sea una respuesta del conjunto del país que convoque a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los empresarios, a los sindicatos inquilinos, a toda la sociedad civil para afrontar juntos una tarea que nos está demandando el conjunto de la ciudadanía. Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, vicepresidente. Una vez puestas las líneas generales, damos paso a los...